Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su volcura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su volcura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina ¡Suscríbete al canal! No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Ni talking tome Ni لا De otra forma no se puede comprender, de ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber, hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir, que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír, la voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no, te soy indiferente De otra forma no se puede comprender, de ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber, hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir, que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír, la voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no, te soy indiferente Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no, te soy indiferente 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 Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo, que se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo, que se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida ¡Suscríbete al canal! Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas con grande fervor Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Música Tú mi chiquitita a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Si te digo que te extraño no me creas Música A veces no sé ni lo que digo Música La soledad hace un nudo en mi garganta Música Y suelto palabras sin sentido Música ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? Música ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? Música No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miro Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío Música No te extraño porque estás conmigo Música Aún escucho tu risa en mi oído Música Y tu ausencia me abre la puerta Música Y me deja a solas contigo Música 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 Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo Música La soledad hace un nudo en mi garganta Música Y suelto palabras sin sentido Música Música ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? Música ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? Música 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 Música